Arrancan las competidoras, se fue de mano en la partida, la lliga Darth Vader y se queda la número 3, la lliga Gratia, en la última colocación, salta la Veloz Nice Baby a tomar la punta, se recupera Darth Vader, se acomoda en el segundo junto a Marvellous Lady, en el cuarto aparece Shiloh, en el quinto por dentro está la lliga Extra Indy, luego trata de movilizarse por el centro Ballet Valentina, penúltimo para Tumosh Vino, mientras que la número 3, Gratia, está en la última colocación, el primer cuarto de milla en 23 exactos, domina Nice Baby, ventaja de cuerpo y medio sobre Marvellous Lady que está en el segundo, en el tercero Darth Vader, en el cuarto intenta acercarse Shiloh, en el quinto está la número 2, la lliga Extra Indy, junto a ella viene apareciendo Tumosh Vino, dejando en los últimos lugares a Ballet Valentina, mientras que el 3, Gratia, continúa en el último lugar, se defiende Nice Baby en la punta, ataca por fuera Marvellous Lady, la que mejora bastante, del fondo es el 7, la lliga Shiloh, viene pasando al tercer lugar junto a Darth Vader, en el quinto está el 2, la lliga Extra Indy, cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey en par, Nice Baby en punta, Shiloh viene a buscarla por la parte externa, y Marvellous Lady también tercia en la pelea junto al 2, Nice Baby se defiende la punta, Shiloh por fuera contra la puntera y por dentro el 2, Shiloh por el centro está desplazando, ataca ahora Extra Indy, pegadito a la balanda, Extra Indy contra Shiloh, Extra Indy, por dentro Shiloh por fuera en gran final, aquí está la raya, por dentro, Godfrey Extra Indy, segundo Shiloh, tercero Nice Baby, cuarto Marvellous Lady.